¡Hoy Plaga! ¡Hoy! ¿Sabes que es así Eva? ¡Hoy! ¡Hoy mamoy! ¡No mañana! ¡Hoy! Así es en largo porque cuando queremos en un lugar que hay eco ¡Hoy Plaga! ¡Hoy! Pero solo cuando hay eco Yo aquí me acostumbré a saludar a todas las... ¡Hoy! A toda la gente aquí en el campo La palabra tradicional de aquí es solo... El saludo, el saludo Es que eso representa Cuando uno va así ¡Hoy! Así cuando lo saludan ¡Hoy! ¡Hoy! No vas a hablarle a alguien ¡Hoy! Lo que pasa es que acá el buenos días no es común y por eso es que en el campo es como ¡Hoy! Pero mi abuelo siempre saluda así ¡Hoy! Porque cuando yo voy para arriba y encuentro a los trabajadores ¡Hoy! 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 Fíjese Yo les digo... ¡Hoy! 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 Y a tu abuela cuando te despertaste ¿Cómo le decís? ¡Hoy! 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 Cuando me encuentro el bolito allá de San Antonio ¡Hoy! 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 Cuando salíamos a correr y nos encontrábamos a las señoras que venían del maguey ¡Hoy! 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 ¡Hoy hombre! Cuando encuentro a mujeres así buenos días por ejemplo a la esposa de hueso todos los días que yo vengo la encuentro ¡Shh! vas viendo pero si te encuentras unos amigos y vengo... tampoco aunque sea tu amiga no le vas a decir ¡Hoy! Adelante porque yo me voy a encontrar al sapo en la calle y le voy a decir ¡Hoy! ¡Hoy! No pero esta la verdad es que aquí es aquí ¡Hoy! ¡Hoy! me encuentro la gente me dice hoy yo macho que es que no es mentira no es no es que machismo ni nada pero a una mujer es para decirle hoy hoy practican ustedes de ver a ustedes cuando se levantan y se miran como él saludan y a tu abuela como la ciudad como la salud a tu abuela es que mi mami muy temprano se levanta y eso que tiene que ver es que hace esta hora yo todavía estoy conmigo ajá pero no tiene nada que ver nosotros allá en la calle los bichos para dormir va feliz noche chicos una vez ya uno no le quería contestar al chico y para decir estoy volviendo a empezar buenas noches Miguel como el diablo no contestaba volví otra vez buenas noches no es mentira que el diablo entra a la puerta de nosotros la abre y yo le digo que paso buenas noches está bien está bien respeto buenos días mami te linda le digo y a la melisa a la melisa a la melisa que un mamá no a esta ni la saluda porque ya se queda dormida no pero vaya si a levantar la misma hora imagínate madre madre yo perdí la tradición de dar los buenos días porque nunca me levantaba buena noche que me altera tanto que ayer antier me dijo la nadie le hay estar en la casa que no sé qué porque dice que le mando a preguntar algo y dije que le contestó con un gran garbo pero ahorita voy a llegar a la casa de la melisa bueno y vos que puchica que no sé que fue madre que me quise el teléfono así y me amiré pero me dio una cólera que le dije que dije eso cabal y me fui bien brava yo soy fan de esa relación de hermana está chivo porque porque está chivo porque se está tan mal o sea se llevan así pero tampoco se enoja es chivo tener a alguien con quien pelear uno porque entiende que yo hoy que ya no tengo el asopi con la carne me agarro va a creer yo pago los mire la katy ayer mire yo escuchaba que la katy ayer quien se quedó aquí en la casa y que no se ya es como que la mamá de la casa pero me gusta, me gusta, me gusta como es pero dice espérame, espérame, te corrijo, la mamá es otra pero mire, no me crees que yo ya estaba, me fui a acostar temprano viene la katy viene la katy y yo y yo, y quien anda gritando la katy, katy, dormiste ya, deja de andar renegando bien noche, anda gritando en la cocina la katy pues no, si no dejan limpio, está bueno o tiene que poner orden obviamente no, pero yo por molestarla le digo katy anda dormiste ya, deja de andar peleándole en la mañana debería ser así y la katy va a mandar fotos también vaya, ya escuchaste katy, ya escuchaste, en la mañana también tiene que volver a despertar si alguien se vierne ahí ni ella quizás se levanta no, ella se levanta no, ella se levanta a nosotros la ni ayuda y nos llega levantando mi mamá siempre tenía una mañana que cuando ella se iba a trabajar siempre no despertaba con buenos días y nos daba un beso y se iba ah, de verdad pues ¿qué pasó? no, que bien que hoy se levanta más temprano la katy yo soy la primera yo soy la primera yo soy la primera yo soy la primera aplauso para mí me viene pero viene tarde a los que van a estar bien grave, carmen, 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 una sugerencia cuando quieras demostrar que soy responsable, demostrar de otra manera sí que ama, es que yo me levanto viejo hasta temprano y viene tarde es cierto es cierto es cierto gracias a nosotros igual nos despertamos porque desde que entra la niña Judy vaya, levante ese huevón quien, quien, quien la niña Judy ah, la niña Judy ok, vaya entonces ahora ahora vamos vamos viene listo, preparado para la guerra no, no, no sí, sí, sí ahora ahora vamos a disfrutar vamos a tener venga para acá venga para acá por favor vaya yo no quiero a nadie con mala cara papá a nadie y nadie nadie así que así vaya mire ahora el que ande con mala actitud espero que nadie a la primera la vamos a dar la primera vez va a ser una gran parranda la segunda vez la segunda vez la segunda vez le vamos a meter la cara en el lodo la tercera la tercera vez caquevaca 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 y la cuarta vez y la cuarta vez algo más grande algo más grande un castigo más grande algo más grande es los miedos de la Wendy bueno ya castigado que vaya por la casa está bueno que vaya por la casa va chivo entonces dígale algo quiero ver dígale algo dígale algo quiero ver si va a caer y si andamos ahora agarrados de la mano así ve cómo es mire le está brincando un cabrillo le vamos a dar una oportunidad hasta contar hasta tres va dale así así lo traigo así ve mirando en mí así cabal así cabal mire así le hacían ojos pobre el pozo el pozo nos va a unir ahora a parte de la plaga lo que nosotros hagamos lo hace él ¿sabes lo que me dijo Yasin? ¿qué le dijo? me dijo ¿me cuidas a mis niños? no ya es hombrecito viejo mira ponerte una no sé si te queda una de estas porque las vas a necesitar más que esas que llevas porque vamos a pasar por charco ahorita esta la van a deslizar ahorita llevamos todas las municiones llevamos llevamos cuchillos llevamos de todo viejo comida llevamos de todo bien preparado bien preparado lo llevo lo llevo a él le sampa un montón de cosas y dice llevamos porque él se la va a comer y ahí es cargando así le dije yo porque si lo veo comiendo algo en el par porque mira un montón de churros le estaba metiendo ahí no, sí, sí ay viejo para quién pero vamos a tener un montón de comida ya gracias 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 ya están preparados o solo los panes son no, no, no mejor ahí que lo comen la tarde va, entonces el pop se nos une en las aventuras ahora dije que era un montón de cosas lleva y ahí viene que lleva tres churros lleva y dos juguitos y la llana que le metió dos aguas porque le dije yo no, si la llana agua ya me dijo ahí le mando un agua con el pop me dijo va, está bueno que lo cargue le dije yo vaya entonces pop anda ponerte una de estas ahí hay un par yo creo que son nueve todavía la más grande que está la más grande de un pop chica a ver si te queda entonces una que están allí muy enamorada creo mamá y usted usted de joven así calzada como pop no, yo no era tan recio ahora me dice recio nueve nueve si querés estar yo ya estoy grande yo tengo una misión tengo una misión la misión es que Jancy es demasiado sobreprotectora y yo no estoy de acuerdo con eso yo quiero yo quiero hombrecitos independientes que aprendan a sobrevivir donde sea y como sea así como lo hicimos en aquellos tiempos diga si, no, es que no es pasa así como crecimos nosotros así como hemos crecido nosotros no, como sapos no, pues que mami, mami no la lleva pero depende que tanto también Jancy lo sobreproteja es como lo que dice la Heidi que la mamá era sobreprotectora pero al papá le gustaba que fuera así que fuera que fuera valiente aventada lo que sea entonces esta semana esta semana claro, claro esta semana la vamos a tener aquí y va a ser parte de nosotros va a ser lo que nosotros hacemos y trabajamos para trabajar yo ya le dije yo y nada la cosa que yo haga se va a tirar de mortegato si, si es que él era nacido para ser así hoy después que se ha hecho más así más aburrido y solo en videojuegos no estoy de acuerdo yo con eso no estaba regañando yo porque yo le decía hey miray porque no o sea salí con nosotros no no no